¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Más de 200 euros me he gastado en esta primera apertura de paquetes souvenir En este caso 30 paquetes para soñar que nos toque algún arma que merezca la pena Y la podamos ver en el canal, ojalá sea alguna de las nuevas armas Así que chicos, como siempre, reventad el botón de like porque esto merece muchísimo la pena Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos toca una de las armas nuevas ¡Let's go! Y ya estamos ya del inventario, así que vamos a empezar con la primera apertura de paquetes souvenir de esta Major Tengo un montón de ganas de ver lo que nos puede salir Para ello he comprado tres tipos diferentes de paquetes Primero está el de Overpass, segundo el de Inferno y por último el de Nuke El paquete más caro de todos Si os parece bien, vamos a empezar por el de Overpass Mientras os voy a hablar de qué paquete es más rentable, ¿vale? De hecho es este que estáis viendo, el de Overpass Black ¿Por qué el paquete de Overpass es el más rentable? Si es el que más tiempo lleva, no ha cambiado ninguna skin, etcétera Porque tiene, como veis al final de todo, la M4A1S Masterpiece Que si te sale Factory New, vale más de mil euros ese arma Lo podéis ver en Steam Es un arma que vale muchísimo dinero Al igual que la UVP que te salga Factory New Pero eso es muy complicado porque el desgaste del arma hace que eso sea bastante difícil También la rueda atrás te puede dar dinero Pero como digo, 3 euros de paquete y te puede tocar un arma de más de mil euros No está nada mal De hecho, el de Nuke vale 12 euros Y el arma más cara que he visto es la M4A1S del final Que vale menos de mil Por lo tanto, te ahorras muchísimo dinero Pero si queréis abrir paquetes, chicos y chicas, os recomiendo el de Overpass encarecidamente En este vídeo, ¿qué es lo que quiero hacer? Sacar las mejores skins posibles para traeroslo en un vídeo Bueno, ya hemos terminado No, 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 no puede ser Me parece que compré más de Overpass ¿Dónde estás, compañero? Aquí te tenemos Digo, no puede ser que ya haya acabado con la de Overpass Y he comprado 10 de cada una Son 30 paquetes en total Y bueno, chicos, como digo Quiero traeros las nuevas skins lo antes posible La M4, la MP5, disculpad Quiero traeros, ojalá si me sale La M4A1 para ver si es un arma que merece tanto dinero Quiero traeros también la MP7 Fade Que es una auténtica locura Es un arma preciosa del paquete inferno Y mucha gente me está preguntando Blanca, a ver Entre tú y yo ¿Venderías los paquetes o los abrirías? Yo, por cierto, está Digo muy guapa, eh No se ha tocado frente este, pero muy guapa Yo, chicos y chicas, siempre diré lo mismo Os recomiendo vender Vender Porque seguramente os va a salir una skin que no queráis Y pasa eso en el 95% de las veces Así que, por lo tanto, yo lo que haría es vender Eh, te va a salir mucho más rentable Vas a guardar dinero para comprarte una skin que sí quieres Vamos con la de inferno Aquí, como digo, arma que nos interesa La MP7 Fade Es el arma más cara de la caja Más que las rosas Eh, así que es el arma que nos interesa No es, eh, Misión Imposible Que nos toque una morada en la caja Así que, vamos a ello, chicos Vamos a ver si tenemos suerte Eh, la he visto in-game Y me parece una auténtica locura Yo, de momento, a no ser que me salga en caja No la puedo traer porque está bastante cara La vi ayer Que estaban 500, 600 euros Una auténtica locura Oye, nos toca otra MP5 Recuerdo que hay un sorteo de MP5 en el canal Y, bueno, vamos a ver si hay suerte Como siempre, eh, me salió la Dragon Lore Souvenir También me salió, eh, me salió la M4-1 Ese caballero Me han salido cosas bastante interesantes Pero en estas, eh, cajas de momento nada De hecho, eh, por cierto Está saliendo de todo menos lo que quiero Me han pasado rosas Me han pasado moradas Eh, os recuerdo Que se me ha ido la olla Se me ha olvidado completamente lo que iba a decir Así que seguimos con la apertura de cajas Ojo, nos toca la Glock Que no está nada mal Vamos a ver su estado Eh, Factory New Bastante bonita esta Glock Me gusta, a lo mejor la podéis ver en el canal Eh, lo que iba a comentaros, chicos El Picken ¿Cómo me está yendo el Picken? Que también me lo estáis diciendo un montonazo La verdad, chicos Es que el 0-3 y el 3-0 lo hemos palmado El 0-3 yo creo que es bastante complicado de aceptar A no ser que haya puesto Virtus Pro Y el 3-0, eh, todo el mundo que haya puesto Liquid Estará contento Y los hayan puesto Astrali como yo Le hemos palmado Dudo que mucha gente haya puesto, eh, Ninjas y Pijamas Porque venían fuertes Yo sabía que iban a pasar Pero de ahí a quedar 3-0 ya Eso era bastante complicado Eh, creo recordar que ya llevo 3 puntos Y el último día se decide un montonazo de cosas Así que bueno, chicos Nos están tocando al menos MP5 MP5 es que sortearé en un futuro en el canal En el anterior vídeo os dije que va a sortear 3 Así que, eh, vamos a ver si nos toca algo más De momento, eh, me he gastado Como he dicho antes, 200 euros Y no estoy recibiendo nada La MP7 no ha sido posible, chicos Pero, ojalá La MP5 Ojalá El AVP Y la Tech9 Bueno, la M41S sería una auténtica locura Así que Vamos a empezar He visto una rosa He visto una MP5 He visto la AVP Y me tiene que tocar La Nova de los cojones Chavales, cada caja que estoy abriendo ahora 12 euros La Nuke es la más cara Y la más preciada Solo ha salido una vez Nuke Solo una vez Eh, todo el mundo está picando Inferno Y los paquetes de Inferno De hecho están bajando Un montonazo de precio Eh, por eso, ¿no? Porque como está saliendo tanto Y no para Bueno, y es verdad Lo que os iba a decir antes Me acabo de acordar En Twitch Eh, que mi canal lo tendréis En la descripción Estoy haciendo un montonazo De aperturas de paquetes Souvenir Eh... No me ha tocado nada Nos voy a engañar Así que la cosa Está bastante jodida Seis últimas cajas, chicos Venga, va Dios, esa Dragon Lore Me ha quitado el poder De que me toque algo más En estas cajas, ¿no? Ay, venga, va Hay confianza, chicos Nos puede tocar algo Ay, la Galil, tío Nos toca la Galil Call Fusion Que no está nada mal Fiel Tested Nos podría haber tocado Me parece que la misma categoría Que la MP7 No, no Es una menos, creo Es una menos Es azulita clara Y esa es azul más oscura Algo Solo pido algo Vamos La MP7 Que ya la visteis en el canal Y nos toca la nueva Por eso digo, chicos y chicas Vender Vender Los paquetes más importantes Son Overpass Inferno Nuke Venderlos Que no os va a tocar nada Porque soy un desgraciado Y vosotros que me estáis viendo Voy a contagiar la mala suerte Venga, va Hay confianza Me estáis enviando vuestra energía No, la MP5 La MP5, tío La MP5 Ay Última caja Del vídeo de hoy Bueno, chicos La primera tanda Ha sido un auténtico desastre Solo os pido una cosa Reventad el botón de like Y os traeré Una segunda tanda Pero antes He hecho un poquito de trampas Y ya he comprado la MP5 De hecho la he comprado Factory New Así que si queréis ver La mejor MP5 del juego Reventad también el botón de like Y os traeré Una apertura de paquetes Y además jugando con este arma E intentaré comprar otra Por si no me salen Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo de corazón Espero que os hayan disfrutado Esta mega apertura Mucha suerte En lo que queda de Piquen Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau